¿Quién es el número de 1 al 14? 15 Empezamos fuerte ¿Quién es el autor de la obra Don Quijote de la Mancha? No Pedro Infante Pedro Infante ¿Ero Infante? No ¡No hombre, Bob! ¿Órgano principal del sistema nervioso? Eh, las hormonas ¿El qué? Las Las hormonas Uy, eso no me las sé Usted te la cambio entonces ¿No te sabes eso? Sí, no, eso no me las sé Yo no sé nada, perro No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Órgano principal del sistema nervioso Las células ¿Las células? Sí ¿Segura? ¿Segurísima? Sí No, no sé ¿Se la cambio por una más fácil? ¿Cuál es el principal órgano del sistema nervioso? El corazón No Dios Por favor, no Es que están viendo una tontera ahí atrás ¿Cuál? El corazón ¿Corazón? ¿Seguro? Sí ¿Esto le puede? A Tony ¿Estudias? ¿Psychología? No, de hecho sí tiene que saberla Ajá Pregunta muy fácil ¿Cuál es el órgano principal del sistema nervioso? El cerebro Muy bien Es que nadie la ha podido Nadie la ha podido responder Y por eso te la pregunté a vos ¿Qué onda con ustedes, bozos? ¿Por qué se abrazamos? Ah, porque mi mujer es esta perra Charles, el mundo No es el mismo de antes Dale un pico, pues ¡RICO! ¿Cuál es la fórmula química del agua? Ah, H2O Antes de continuar quiero preguntarles ¿Cómo se llamaba el científico que descubrió la penicilina? Déjenme abajo un comentario Y recuerden que es hasta el final de este video Síganme si no me siguen Porque de esa forma me apoyan muchísimo ¿Cuál es el resultado de la operación? 8 más 4 por 2 Ok, 8 por 2 es 16 20 ¿20? Sí ¿Por qué? Porque 8 por 2 es 16 más 4 es 20 Matemáticas, hijo Primero multiplicas y después sumas Pero es 8 más 4 por 2 Pues sí 8 más 4 es 12 Por 2 24 No sé 8 más 4 por 2 Uy, voy a quedar de matemáticas No, pero no me digas Inteligente, ¿no? 8 más 4 por 2 8 más 4 Uy Ya no me lo enseñaron 20 ¿20? 24, Diego, ya, eh A ver, decidite 20 20 20 Yo digo que 20 ¿Por qué te la soplaron o por qué la hiciste? Porque me la soplaron Así haces en los exámenes, te soplan y contestas mal Sí, así soy O sea, lo que dijiste de que primero multiplicó está bien Ajá Pero no la hiciste correctamente Te voy a dar una segunda oportunidad Ah, no, no, sí tenés razón 8 por 4 es 32 O sea, 2 No, 8 más 4 por 2 Escucha, ese es el problema que tienen muchos No escuchan 8 más 4 por 2 8 más 4 por 2 Pues sí, 8 por 2 es 16 Más 4 es 20 Vos me querés confundir Creo que es muy obvio Si es 20 Ya se están riendo ¿Ya te confundiste? Sí, no, pero sí estoy segura que es 20 ¿Segura? Sí ¿Segurísima? Sí Lo dejamos así hasta que mires el video No, pues Ay, Dios mío 8 más 24 24 es aquí ¿Seguro? Te están soplando y te la están soplando mal Sí, 24 ¿Venimos, venimos? Sí, que venga, que venga ¿Seguros? 8 8 más 4 por 2 Sí, es 24 Es 24 No 150 entre 2 Te entra ¿Cómo caes, man? No, no, no No sé 550 entre 2 Está bien fácil No 77 más 33 Es fácil Solo son dos dígitos 77 más 33 ¿Qué pasa, Chenoa? ¿Te bloqueaste? Sí 3 a la 4 No, ahí sí Está fácil 3 a la 4 O no Tal vez no funcionen, burros Hombre, no Vaya, te va a poner más fácil 3 a la 3 No, es que de matemática Diga yo, la verdad que no Decime ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica? El país más grande de Centroamérica 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 Centroamérica, América, América No, no No Una tecnidad más tarde País más grande de Centroamérica, ¿cuál es? Nicaragua Nicaragua ¿Cuánto es 77 más 33? 100 ¿Seguro? 143 ¿Setenta y siete? Más 33 Ahí están haciendo con calculadora No le soplen 110 ¡El pie! 110 ¿Seguro? Siempre Muy bien Ah, 110 ¿Vos qué decís? 110 Sí, muy bien ¿Algo que querrás decir, Alejandra? No, no Ah, sí Que busquen el psiquiátrico ¿Tanta Rosita? Ahí está haciendo la práctica Y no está para loco Mi momento ha llegado Es un hospital normal Todo el mundo se va a querer internar por vos ahora Ay, qué lindo No, pero la salud mental Ya fuera de broma Es una cuestión muy importante ¿Verdad? Sí, es casi como la salud física Tanto la depresión, ansiedad Te afecta como la diabetes, hipertensión Entonces es tratable Bueno, ya escucharon cheles Y de paso pues Los puede tratar Alejandra Las llevaré a casa con mamá Listo Bye Bye